Hola, yo soy Claudia de La Vida Suculenta. Espero que se encuentren bien. Les voy a presentar esta protagonista de... Se llama Echeverría Elegance. Esto lo voy a poner acá en este... Echeverría Elegance. Para que le pongan su nombre. Y le vamos a poner a todas. Todos los días me voy a traer una y las voy a enseñar. Y le vamos a poner la etiqueta. Y también, si está para cortarse, pues le cortamos. A esta le vamos a cortar una y otra por ahí. Entonces, déjenme agarrar las tijeras. Y aquí tengo el alcohol. Y este... Esperar a que se seque porque a veces no quieren cortar cuando están mojadas. Pero miren, aquí está esta que quiero cortar, que está bien grandecita. Y se ve que está bien dura. Pero a ver si puedo. A ver si puedo. Déjenme ver si agarro otra herramienta. Por aquí. Creo que no tengo herramienta que corta. Sí tengo, pero ya está. Lo dejé ahí afuera. Pero vamos a intentar con esta. Ay, me disculpan. Estoy bien emocionada que quiero cortarle. A mí me gusta estar corte y corte. Creo que ahí le voy a meter la... La... Ya oí. Ya oí que tronó. Vamos a ver. Uf. Es que ya está apachurrada ahí. Miren. Salió. Miren qué bonita. Y porque está toda apachurrada. Pues no se puede. Vamos a ponerle el nombre así. Mientras que la limpiamos. Y este. Aquí nomás le quitamos lo seco. Y ya. Ya hasta le estaban saliendo. Países. Me gusta hacerle con las testas. Pinzita. Miren. Ya le quitamos las hojitas. Y... Aquí tengo una... Una... Brochita. Porque las brochas no hacen ruido. Y luego ya. Miren. Y así ya. Para que se estire. Se estire y no esté ahí toda apretada. Porque la mamá. Ya está. Ya está dando chiquitos. Vamos a quitar esta otra. Creo que... Ya le tengo el cálculo donde le puedo cortar. Y luego miren aquí. Ya le están saliendo. Y estaban todas chuecas. Y acá también ya le estaban saliendo. Ahora sí ya se va a estirar así bien bonito. Déjenme les quito. Y con la lluvia. Uy. Se hicieron bien bonitas. Ay no. Todas están bien bonitas. Y duras. Como yo pensé que se iban a morir. Pero no. Son fuertes. Resisten. La agua de la lluvia. Que no les hace daño. Mucho. Digo. No les hace daño. La que les hace mucho daño. Es la del agua de la. De la llave. Yo creo que porque tiene muchas químicas. Pero sí se deben de regar. ¿Verdad? Pero. Miren. Qué bonita. Está grandota. Está grandota. Y estas también están grandotas. Entonces. Déjenme hacer esto para acá. Para que se vean. Aquí. Ya nomás esas dos tenía grandotas. Las otras se las voy a dejar que. Que crezcan bonito. Miren. Ahí se ven. Que me están saliendo. Y luego acá. Ya para que descanse. Y se abra bien. Entonces. A esta le quitamos dos. Y. Pues. Ya tenemos otras plantas. A estas las vamos a poner en otro lado. Vamos a. Aquí tengo una maceta. Una. Una. Un botecito. Estas. Las. Aquí le voy a hacer un hoyito. Para metérsela ahí adentro. No. No meterla. Para sentarla. Como esta está chinita. Miren. So. A esta nomás. Vamos a poner. A sentar. Para que. Le salga la raíz. Ya cuando le salga. Pues ya las chequeamos. Y luego va a tener como. Como aire abajo. Para que. Miren. Ahí no la vamos a sentar. Entonces. O. Esta se llama. Little Missy. Little Missy. Esta. Es. Es rastrera. Y tapa toda la. Toda la. Base de lo. De donde la tengan. Y es. Bien bonita. Entonces. Ya quedaron. Esa. Y ya está bien. Esta es. Otra vez. Chiveria. Elegance. Chiveria. Elegance. La pongo así. Para que se vea. Ok. Entonces. Eso es todo por hoy. Y. Vayan. Y ponganle el nombre. A las suyas. Ojalá que si. Les haya motivado. Para poner el nombre. Porque vamos a poner el nombre. A todas las que enseñen. Todos los días. Les voy a enseñar una. Ok. Gracias. Y me dejan un comentario. A ver si la tienen. Chiquita. O si algo le pasa. O algo. Ok. Gracias. Hasta luego.